Hola, estimados compañeros. Me han invitado a que hagamos algunos comentarios y algunas reflexiones sobre la comunidad académica en este módulo que estamos estudiando este mes. Realmente es algo bastante complejo, pero trataré de dar algunas ideas, de hacer algunas reflexiones y centrarnos un poco en lo que hace Uniminuto alrededor de comunidad académica y sobre todo hacernos una pregunta, una pregunta clave para el proceso de Uniminuto y por lo cual generamos el diplomado, que era hacer un trabajo alrededor de todo lo que es la Corporación Universitaria Minuto de Dios y Uniminuto y dejar unos parámetros definidos frente a algunos planteamientos. Y un planteamiento es muy claro, ¿existen comunidades académicas de Uniminuto? Pues no voy a dar la respuesta, ni mucho menos. Esto yo creo que es el resultado de lo que ustedes van a entregar al final del módulo. Pero vamos a acercarnos un poco, vamos a hacer unas comparaciones, vamos a revisar algunos textos, algunos autores, principalmente uno que les comentaré en el transcurso de la conversación. Y vamos a revisar eso, algunos puntos frente a lo que hace Uniminuto y a lo que viene desarrollando, para ver si nos damos la idea de qué es esta comunidad académica y hacemos un acercamiento a las comunidades académicas que tenemos en Uniminuto o que podemos llegar a constituir. Cuando escuchamos la expresión comunidad académica, yo pensaba un poquito y llamé a Hans precisamente en ese momento y le decía a Hans, ¿qué dijo el padre Rafael García sobre comunidades académicas? O sobre comunidades específicamente, porque como sabemos el padre García Herrero pues nos ha dejado un legado en casi todos los conceptos, en todos los parámetros, en lo que hacemos en general en la obra y en la universidad. Entonces Hans me decía, sí, el padre García Herrero le invitaron en el año 61 a la Universidad de Antioquia a que contara un poquito qué era la obra Minuto de Dios que estaba iniciando en ese momento. Entonces me compartió el documento, pero lo que más me interesó del documento es que el padre García Herrero decía que lo que lo que era en ese momento la obra Minuto de Dios no había nacido por dar vivienda, él decía, no, aquí no se está buscando dar vivienda o darle un techo, sino conformar una comunidad, una comunidad de vida, una comunidad que tenga una meta y un objetivo en conjunto. Y después lo relacionaba y comparaba esa comunidad con la comunidad de la iglesia, con la comunidad que nos invitó a conformar nuestro Señor. Entonces, cómo a través de un grupo de personas convivimos, trabajamos por algo en común y logramos unos objetivos. Entonces, a partir de eso decía yo, bueno, entonces, si ese es un legado que nos dio el padre García Herrero y hoy vivimos en esta obra Minuto de Dios, nosotros como universidad, ¿qué vamos a hacer con ese legado y cómo vamos a conformar esa comunidad académica? Entonces, acercándonos un poco a ello, quiero que revisemos algunas expresiones de comunidad académica. En sí, las comunidades existen como tal en todos los seres vivos, los seres vivos, y me imagino que ya todos ustedes lo tienen muy claro y ya lo han leído, es que las comunidades existen cuando nos encontramos todos por un objetivo común o porque cuando hay algo similar entre nosotros. Pero mirando un poco de lo que es la comunidad académica, hay que revisar el término o los conceptos que nos unen alrededor de esa comunidad académica. Y vamos a hacerlos en varias partes. Primero vamos a ver qué entendemos, una de las expresiones de comunidad académica, y después he tomado un autor como guía, que se llama Burton Clark, les contaré más adelante quién es, que hizo todo un análisis sobre sistemas universitarios, porque el sistema universitario es toda una comunidad académica. Y al final miraremos, y así a la vez que vamos viendo lo de sistema universitario, vamos viendo la similitud con Uniminut, porque tiene mucha similitud con lo de sistema y con lo que nos comparte este autor frente a este tema. Y al final miraremos qué vamos a hacer, o sea, cómo conformar esas comunidades académicas alrededor de la docencia, de la investigación y de la proyección social como funciones sustantivas de la universidad. Entonces iniciemos, iniciemos retomando algunos puntos, sobre todo puntos sobre la expresión de comunidad académica, que hace relación a conocimiento, que hace relación a conocimiento compartido, a conocimiento válido, conocimiento validado, o sea, no es el conocimiento por el conocimiento, sino porque el conocimiento tiene una validez. Hagamos relación a esta expresión de comunidad académica como una autoridad, pero una autoridad que permite lograr un prestigio, pero un prestigio dónde? Con respecto a la sociedad. Y esa autoridad de respeto y de prestigio con respecto a la sociedad nos permite lograr un posicionamiento. Asimismo, esa comunidad está formada por un grupo de personas, un grupo de personas que persiguen un objeto definido y común. Un grupo de personas que fuera de eso tienen unos valores y unas creencias que les permiten compartir no solamente un espacio, sino ese conocimiento del que vamos a hablar poco a poco. Entonces, ese es como el acercamiento a lo que puede ser esa comunidad académica. Y ahora los invito a que hagamos un recorrido. Por algo que me parece interesante, que es todo lo de educación superior como una visión compartida de la organización académica y entendiendo a la universidad como un sistema, como un sistema organizacional. Y eso lo vamos a hacer a través de un autor que se llama Burton Clark. Burton Clark es un americano, es un norteamericano especializado en educación y es un referente contemporáneo en estudios sobre educación superior. Hizo varios, hizo porque lastimosamente ya falleció, pero hizo varios aportes en educación superior y en diferentes países del mundo. No solamente en Norteamérica, también trabajó en varias universidades de prestigio en Estados Unidos. Y nos dejó un legado muy interesante y que ha sido referente en el mundo para estudiar las comunidades académicas. Vamos a trabajar primero cuatro puntos claves que son el conocimiento, la organización del trabajo, las creencias y la autoridad. Y posteriormente vamos a ver cómo logramos la integración y el cambio para la constitución de esas comunidades académicas. Empecemos hablando un poco del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? No sobre el significado, sino cómo usamos o ni siquiera es uso. Es más importante. Y también el conocimiento en el entorno universitario. Entonces, el primer punto clave es los integrantes trabajan en torno al conocimiento. Ya lo habíamos dicho, que el conocimiento es nuestra materia prima. El conocimiento es compartido, que eso es muy importante, porque en otras épocas creíamos que el conocimiento había que guardarlo en una cajita fuerte y que nadie tenía que saber de él. Y nos negábamos a compartirlo. Lastimosamente todavía quedan algunos de ellos. Pero miren, con la tecnología, con el uso del internet, con los buscadores, con la web 2.0, el conocimiento está a disposición del mundo. El conocimiento se hace para el mundo y para divulgarlo, para que todo lo conozcamos. Entonces, el conocimiento es compartido. El conocimiento es válido, eso es lo más importante. ¿Por qué válido? Porque tiene una validez. El conocimiento está fundamentado. Es el resultado de un proceso de trabajo de un grupo de personas. Es el resultado de un proceso de investigación, de un proceso de observación, de un proceso de indagación. O por qué no el conocimiento es el resultado de una experiencia de vida como la obra Minuto de Dios, de un legado que nos dejó el padre García Herrero. Eso es conocimiento de lo que nos dejó el padre García Herrero. Nos enseñó a trabajar con los más pobres, a acercarnos, a ver otro modo de hacer las cosas. Como institución social, ¿el conocimiento qué busca? El conocimiento busca que tengamos un reconocimiento. Pero ese reconocimiento, ¿quién nos lo da? La sociedad. La sociedad nos dice, miren, ellos saben mucho de ese tema. Ellos tienen expertise en ese tema. Cuando hablamos de innovación social, nosotros somos un referente en innovación social. ¿Por qué somos un referente? Porque hemos generado y hemos trabajado en torno al conocimiento en innovación social. Además, tenemos que tener una búsqueda y una conservación y difusión de ese conocimiento. ¿Cómo hacemos que todo el mundo conozca ese conocimiento conocimiento que estamos generando? Y con ese conocimiento que generamos, constituimos redes de conocimiento. Esas redes de conocimiento nos las hacemos alrededor de las disciplinas y pueden ser disciplinares o pueden ser interdisciplinares. También generamos conocimiento socialmente significativo. O sea, un conocimiento que aporta el mejoramiento de las condiciones sociales, de las condiciones productivas, de las condiciones competitivas. La academia constituye un agente activo de la expansión del conocimiento. Imagínense, la academia constituye un agente activo de la expansión del conocimiento. ¿Y quién hace la academia? Ojalá lo podamos responder al final de nuestro módulo. Frente a las estadísticas, este me gustó mucho cuando estuve leyendo y me encontré este punto y dije, ay Dios, está escrito como para nosotros. Tenía tus términos y yo me tomé el atrevimiento de ajustarlo a un y minuto y me van a disculpar, pero es que así lo hacemos nosotros. Frente a las estadísticas, siempre presentamos los estudiantes. Siempre que hablamos de, o empezamos a hablar de un y minuto, decimos, tenemos tantos estudiantes, porque para nosotros es un orgullo, porque cumplimos con una razón de ser nuestra y de brindar acceso a la educación superior. Pero cuando leía, decía, ¿no? Lo primero que usted debe colocar cuando presente su institución no son las estadísticas de estudiantes, sino cuál ha sido la expansión del conocimiento. ¿Cuánto conocimiento hemos generado? Interesante, ¿no? Que podríamos cambiar, no solamente tener unas estadísticas de estudiantes, sino que pudiéramos tener estadísticas de todo el conocimiento que hemos generado a través, no de estos 20 años, sino de estos 54 años y más de obra del minuto de Dios, porque lo que se ha generado en la obra es conocimiento. Siempre, no solamente los internos, sino los externos nos han invitado a revisar esa experiencia y a ver cómo transferimos esa experiencia a la comunidad. Entonces, cambiar los números de estudiantes, o no cambiarlos, acompañarlos de estadísticas de generación de conocimiento. Qué aporte que estamos dando a la sociedad. Y para terminar este ítem de conocimiento, como les dije, hay mucho que hablar de conocimiento, no lo voy a hacer, voy a hablar solamente del conocimiento en este sistema organizacional, como aporte a la generación de comunidad académica, está la producción y la transmisión del conocimiento. Cómo producimos y cómo transmitimos conocimiento a través de las unidades académicas. Este es nuestro punto de conocimiento. El otro punto interesante es la organización del trabajo. Entonces, cómo organizamos el trabajo. Pero les quiero compartir un apunte del autor que les dije que estoy trabajando, que es Burton Clark. Y él habla del trabajo en los siguientes términos. Él nos dice, el trabajo académico tiene su reinjambre en la evolución de las disciplinas y las profesiones, las que constituyen los cimientos sobre los cuales se construye el edificio universitario. Cada una de ellas es portadora de ideas, estilos intelectuales y tradiciones particulares que orientan sus esfuerzos y le otorgan prestigios diferenciales. Oigan el cierre, prestigios diferenciales. Y sí, somos una institución diferente. Yo sé que eso lo tenemos todos claro. Entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo organizamos el trabajo? Si sabemos que el trabajo lo organizamos en torno al conocimiento. Primero, tenemos que pensar que es un sistema, pero que es un sistema portador de conocimiento. Que como estamos hablando de organización del trabajo, hay una división del trabajo. Hay una estructura y hay unos esfuerzos organizacionales para cumplir con nuestra misión y con nuestras metas y sobre todo con nuestros objetivos estratégicos. Además, que tenemos un sistema de trabajo donde hay trabajo individual y donde hay trabajo colectivo. Y que en este sistema para que funcione se delegan tareas y cada uno jugamos un rol en la institución. Y fuera de eso, como nos delegan tareas, también nos asignan responsabilidades. Porque esas responsabilidades tienen un compromiso y este compromiso está ligado al desarrollo de nuestro plan estratégico y a los retos que nos han impuesto para cumplir nuestras metas. Entonces, vamos a ver qué hace la diferencia, ¿sí? Lo que hace la diferencia o que nos permite organizarnos es que tenemos o estamos organizados por disciplinas, ¿sí? O trabajamos alrededor de disciplinas, que es una forma organizada de trabajar y organizar el conocimiento. En el campo del conocimiento lo que hacemos es tomar las disciplinas y alrededor de esas disciplinas vamos organizando nuestro trabajo. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta frente a las disciplinas? Que las disciplinas cada una tiene su propia historia, cada una tiene su propio estilo intelectual. En algunos escenarios, cuando hablamos de la investigación, siempre decimos, no, es que investigar en ingeniería es diferente investigar en humanidades. No porque cambie el rigor o las condiciones de investigación, no. Es que no podemos desconocer la historia, de las disciplinas y el estilo que tiene cada una de ellas para generar conocimiento. Además, debemos tener en cuenta la incidencia de las disciplinas en la identidad académica. Cada uno tiene su identidad académica. Frente a eso de las diferencias de las disciplinas, tenemos que mirar hasta los niveles de formación, refiriéndonos a los niveles posgraduales. Si tenemos en cuenta las áreas de la salud, uno en las áreas de la salud pocas veces habla de maestrías, uno habla más de especialidades. Pero si nos vamos a otras disciplinas, si llegamos a niveles de maestrías y doctorados. ¿Esto qué implica? Que estamos reconociendo una historia. Parte de esa historia, los invito a que recuerden nuestros primeros módulos de las universidades francesas, la universidad alemana, la universidad americana, que retomaba cómo se habían organizado, cómo se han organizado el trabajo en cada uno de estos estilos de universidades, teniendo en cuenta esos conocimientos y esa historia, no solamente de disciplina, sino de país. Entonces, miremos cómo podemos dividir el trabajo, cómo se divide el trabajo en una institución universitaria. ¿Y qué nos proponen? Entonces nos proponen unidades horizontales y unidades verticales. Y me van a decir, ah, entonces horizontal y vertical referente a la estructura organizacional. No, no me voy a referir a estructuras organizacionales, sino a cómo trabajamos en esas unidades que se constituyen al interior de la universidad, donde hay unas horizontales y hay unas verticales. Entonces vamos a mirar inicialmente esas horizontales que se dan entre, o sea, del interior de la universidad, pero que también se dan con la parte externa de la universidad. Entonces, frente a la horizontal, vamos a hablar de sesiones, de sectores, y vamos a hablar un poco de cómo nos hemos organizado frente a escuelas, a facultades, a centros, a la cátedra, porque nosotros nos organizamos también frente a la cátedra. Entonces vamos a ir mirando un poco de eso. Entonces, esas sesiones y esos sectores. Entonces vamos a ver cómo es la edición de los sistemas académicos frente a los sectores. y que es un sector. Frente a esos sectores no lo va a mirar hacia el interior, sino hacia el exterior. O sea, el sistema universitario frente a la comunidad exterior. Entonces, ¿cómo estamos organizados? Estamos organizados en sistemas públicos, en sistemas públicos y privados. Y estos sistemas públicos o privados cambian dependiendo del modelo de país, el modelo de nación. Si miramos, hay unos sistemas públicos únicos, donde toda la educación superior, únicos y públicos, ¿no? Porque toda la educación superior parte del Estado, y el Estado responde por la educación superior. Y estamos bajo un nivel siempre de universidades, que son las que imparten el conocimiento. Hay otros sistemas públicos que son únicos, pero que son múltiples. O sea, ese sistema único y múltiples se refiere al único, porque sale todo del Estado, pero múltiples porque hay diferentes niveles de formación. Nos encontramos universidades, nos encontramos instituciones que forman para el trabajo, nos encontramos instituciones que forman para la docencia, o sea, que van cogiendo diferentes niveles. Hay otras instituciones que son públicas múltiples, en sectores múltiples, pero ahí me refiero a sectores que son federados, o sea, donde la educación nace del Estado, pero afuera de que el Estado imparte educación, también están los Estados federados, que tienen otro modelo de educación y que le permiten llevar educación superior a las diferentes comunidades. No es nuestro modelo. Nuestro modelo es un modelo público y privado. Pero en lo público estamos en lo público múltiple. ¿Por qué estamos en lo público múltiple? Porque tenemos diferentes niveles de formación. O sea, la educación la da el Estado, pero tiene universidades que son estatales, en nivel de universidad, en nivel de institución universitaria, pero también tiene instituciones de formación para el trabajo, como es el SENA, ¿sí? Y tiene universidades privadas, instituciones privadas que también adquieren esa característica. Entonces, ahí, frente a los sectores. Pero al mismo tiempo, nosotros nos vamos organizando frente a, ya en las universidades, diferentes estilos de organización, y creamos facultades, creamos unidades académicas, creamos escuelas y creamos... Pero para mirar ese tema, voy a mirar un poco, ni minuto. Cuando nos redefinimos como sistema, y ya lo vimos en el módulo anterior, cuando estudiaron la estructura organizacional, cuando nos creamos como sistema, creamos ocho sedes. Ocho sedes que tienen diferentes niveles de desarrollo. Y ese diferente nivel de desarrollo, pues, implica diferentes ofertas de programas, niveles de crecimiento diferentes, unas sedes en población estudiantil más grandes que otras, otras más pequeñas. Pero cuando creamos esto administrativamente, nos toca que también pensar cómo vamos a crear las comunidades académicas al interior de cada una de nuestras sedes. Entonces, si miramos nuestra sede principal, pues, con la que nacemos, 20 años de desarrollo, pues, nos encontramos con unas estructuras horizontales que se relacionan entre sí, más sólidas. Entonces, en nuestra sede principal encontramos facultades, encontramos centros, encontramos escuelas, encontramos grupos de investigación. O sea, vamos encontrando unas estructuras mucho más desarrolladas. Pero si nos vamos a una sede, la sede, mientras que usted está desarrollando, crea unidades equivalentes, que poco a poco tenderán a convertirse, dependiendo de su desarrollo, en facultades. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos en la sesión albello. La sesión albello inició con unidades académicas, unidades académicas de ciencias empresariales, unidad académica de ingeniería, que iba haciendo el ejercicio académico. Como la sede crece, no solamente en número de estudiantes, sino en nivel de desarrollo, de oferta de programas, de procesos, entonces va trascendiendo y ahora estamos constituyendo facultades, que nos dan una integridad y un nivel de desarrollo del conocimiento. En otras sedes, por ejemplo, la sede que en este momento tengo a cargo, es una sede que está en desarrollo, no tenemos facultades, tenemos unidades académicas. Y esas unidades académicas van desarrollando poco a poco el conocimiento. Y en nuestras sedes, entonces la pregunta de muchos que no conocen un centro regional nuestro, que no conocen un ser nuestro, y te dicen, ¿qué hay allá? ¿Qué tenemos como estructuras académicas? Entonces, ese centro, siempre cuando inicia, tiene un director, pero a su vez se le asigna una coordinación académica. O sea, siempre hay una persona que permite ir interactuando y generando posiciones frente a los programas y en lo que a un futuro será el desarrollo del conocimiento. Entonces, miren, si hemos hecho un ejercicio, si tenemos un sistema, si tenemos unas sedes que se interrelacionan entre sí, y cada sede ha ido conformando esas comunidades académicas frente a los modelos establecidos en el país y frente a una cultura. Bueno, eso se refiere al horizontal. Miremos un poquito, quiero que miremos un poquito a nivel de lo vertical, o sea, ¿qué tiene lo vertical y cómo se va mirando lo vertical? Porque es que ya lo vertical se refiere a los niveles de formación. Por eso les dije, no me voy a referir a estructuras verticales organizacionales de autoridad, de autoridad política, sino que me voy a referir al nivel vertical, pero a los niveles de formación, a los niveles de enseñanza. ¿A qué hago la referencia ahí de autoridades? Es autoridad frente a una relación de cómo evoluciona el proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo se va adquiriendo nuevos conocimientos y cómo vamos a avanzar. ¿Qué es lo que vamos a mirar ahí un poco? Entonces, esa línea de niveles nos la da el gobierno, nos la da la normatividad colombiana. ¿A qué me refiero? A la básica, me refiero a la básica secundaria, y en educación superior me refiero a el técnico profesional, el tecnólogo, el universitario, y los niveles posgraduales de especialización, maestría y doctorado. Eso es lo que nos da la verticalidad. O sea, estoy mirando en niveles, de jerarquía, pero cómo se va haciendo más complejo el conocimiento. ¿Cómo vamos generando más conocimiento y cómo se va haciendo más complejo la adquisición de conocimiento y la generación de conocimiento según los diferentes niveles de formación? Por eso, cuando hablamos de nivel de doctorado, ya estamos hablando de generación del conocimiento. Y ese se vuelve una autoridad en la comunidad académica. A eso me refiero cuando hablo de lo vertical. Entonces, de niveles de enseñanza, de niveles de autoridad, pero frente a la generación de conocimiento. Y ahí viene una pregunta clave, porque como estoy generando conocimiento, ¿en qué niveles de eso debo ubicar la investigación? Porque algunos creemos que porque son técnicos o porque son tecnólogos, no que tenemos que generar procesos de investigación, pero sí tenemos que generarlos. Porque la investigación nos permite construir conocimiento, nos permite generar conocimiento. Lo que cambia es el alcance en cada uno de esos niveles. Y ahí tenemos que llegar. Cada uno de esos niveles, cuál es el aporte que le hace a la generación de conocimiento. El siguiente punto son las creencias, que yo creo que para nosotros es clave, porque la obra Minuto de Dios y la Universidad está alrededor de una identidad propia, de una razón de ser, de un legado que nos dio el padre Rafael García Herrera. Cuando uno habla de creencias, uno se refiere a un aspecto simbólico, que significa algo para la institución y para los distintos grupos de la institución. Y yo creo que eso lo vivimos nosotros y lo tenemos interiorizado. Más aún, cada vez que tenemos una visita de pares, de CNA o de CONACES, siempre terminan diciendo aquí la gente cree en lo que hace, la gente está comprometida, la gente sigue la obra. Eso es un valor. Pero ¿a qué me refiero con creencias? Y van a ver que sí tenemos una buena parte de eso. Por eso al final vamos a ver si tenemos comunidades académicas y están en conformación o si no las tenemos y hay que constituirlas. Entonces, ¿cuáles son esas creencias? Una cultura, la sucultura, los paradigmas que vivimos, unas ideologías, unas perspectivas y unos ideales y unos símbolos que seguimos. ¿Qué nos permite eso? Eso nos permite interpretar unas tendencias y unas demandas externas y que funcionan como mediadoras entre el contexto social y lo global. Y lo venimos haciendo. ¿Por qué lo venimos haciendo? Porque nosotros interpretamos y desde hace 54 años y más el padre García Herrero interpretó cuáles eran esas necesidades que tenía la comunidad y por eso inició la obra. Ya lo decía el padre Rafael García Herrero en su conferencia en la Universidad de Antioquia en el 61, como les comenté al inicio. Pero se los quiero compartir. Él nos decía, particularmente, quiero contaros de un modo sencillo lo que estamos tratando de realizar en Bogotá, en el barrio Minuto de Dios, con la ayuda de muchos colombianos y como una experiencia que se pueda multiplicar. No era generador de conocimiento. Él ya habla de multiplicar la experiencia. Y termina en ese punto diciendo, el problema de la vivienda, de no del techo, sino de vivir en colectivo. Lo repito, el problema de la vivienda, no del techo, sino de vivir en colectivo, es inmensamente complejo. Y requiere un sincero esfuerzo por hallarle solución. Entonces, imagínense. Desde esa época, ya nos decía que había que transferir y multiplicar lo que aprendíamos a hacer, lo que hacíamos diferente. Pero también nos decía, miren, la solución no es dar, la solución es crear colectivos, es trabajar con el otro. Entonces, trabajar alrededor de una creencia. Y ahí vamos, ahí vamos construyendo. Habrá mucho camino por recorrer, pero poco a poco lo iremos haciendo para ser generadores de conocimiento y cumplir con este legado que nos dieron. Pero además, algo importante de destacar en las creencias y es que ese símbolo que podemos reflejarlo a través de una identidad, lo vemos en nuestro plan de desarrollo estratégico. Nosotros generamos un quinto, una quinta perspectiva en el Balance Scorecard que es la identidad misional. ¿Y a qué hace esa referencia esa identidad misional? A una cultura, a una creencia y a un sentido. Esas son las creencias. Miremos ahora sobre la autoridad. La autoridad no sobre el más fuerte o sobre quién tiene el poder en una comunidad académica. Esa autoridad es el desarrollo de una cultura. Esa autoridad hace referencia al posicionamiento de una comunidad que por su experiencia y por el conocimiento que genera, la sociedad la reconoce. La tiene como una de las mejores. O sea, se convierte en una autoridad académica. Realmente, lo que tenemos en la autoridad y que generamos en la educación superior son unos mecanismos muy complejos. Muy complejos de una dinámica muy amplia. Y también nos decía nuestro autor en estudio, Burtor Clar, lo siguiente. La autoridad académica es extremadamente compleja, difusa, de base pesada y de decisiones por incrementos. ¿Por qué serán esos incrementos? Hay diferentes formas de autoridades académicas. Las voy a mencionar simplemente y los invito a que ahondemos un poco más en ellas. Hay la autoridad basada en la disciplina, o sea, en el conocimiento y en el manejo de la disciplina. Esa puede ser personalista, o sea, porque la tiene una sola persona. puede ser colegiada o puede ser profesional. Una autoridad basada en el establecimiento, que esa es burocrática, que además tiene un patronato, hagamos el símil de patronato a una gobernabilidad, que en nosotros está esa autoridad central, los consejos superiores y en el consejo y en el consejo de fundadores. Además, está una autoridad basada en el sistema. Esa es ya a nivel gobierno, donde de país, donde también hay una autoridad burocrática, una política y una oligárquica. Pero fuera de eso, recuerden que frente al sistema está la autoridad en Colombia del Ministerio de Educación Nacional. Y para ir terminando, voy a abordar el siguiente tema. Y en las comunidades académicas como una unidad de análisis en la construcción del saber pedagógico. Esto es muy amplio, solamente voy a mencionar algunos puntos para tener en cuenta. Primero, ¿qué debe hacer una comunidad académica? O ¿qué la une? La une en las prácticas, los valores y la creencia. Y con esto, ¿qué debemos de hacer? trascender. Además, tiene una identidad, una identidad alrededor de la disciplina, de la academia y del desarrollo científico, que les permite lograr el reconocimiento en el ámbito social. Además, hay unas características de estas comunidades académicas que hay que resaltar y son las redes de comunicación, tienen que usar redes de comunicación. Otra cosa que las identifica son las tradiciones, o sea, cómo tradicionalmente se ha hecho, cómo se trabaja, el conjunto de valores y creencias que tienen, un dominio, un dominio del conocimiento, un dominio del saber, una modalidad de investigación, la estructura conceptual que posee y todo esto alrededor de una identidad común. Y, fuera de eso, tenemos que llegar a desarrollar esa comunidad académica desarrollando conocimiento, divulgándolo y sobre todo, enseñándolo. Para dar un cierre, quiero solamente compartir e invitarlos a que pensemos en una universidad innovadora, en una universidad que genera nuevas estrategias de constitución de comunidades académicas. ¿Qué busca una universidad innovadora? Busca activamente investigar por sí misma cómo está su negocio, busca nuevas opciones, busca nuevos linderos, busca nuevas estrategias para poder servirle a la comunidad y sobre todo para servirle a la sociedad. Para eso están llamadas las comunidades académicas. Ardo Trabajo nos espera. Ojalá que los productos de este módulo nos permitan aclarar, deslumbrar y mirar hacia el horizonte cómo van a ser las comunidades académicas de Uniminuto. Éxitos en este módulo que Dios los bendiga. La comunidad académica en torno al conocimiento. La integración es la clave del éxito. La transferencia del conocimiento es una necesidad. Las redes de comunicación son la clave. La modalidad de investigación hay que definirla. La modalidad y la calidad y la calidad de investigación ¿no? Buenas tardes Gracias por ver el video.